Miro que arroja para Polenta, Polenta por bajo para Tabola, pasa mal, quita Marcel Novi, la pasa mal, rebota, va tomando Barcia, Barcia coloca para Porras, Porras para Fuchile, Fuchile que levanta para Gamalio, la cancha que no ayuda, salta Guillermo, peina para Valdez, presión nacional, penal de Aguirre Galay, penal a favor de Nacional, acción rápida, un penal innecesario, pero fue tan rápida la jugada, cobró inmediatamente el juez del partido, dos minutos, acción imprudente sobre Cristian. Tabó, de Aguirre Galay, todo fue rápido, algo de imprudencia de Matías, cayó Tabó como knockout, arco de la tribunasta, arre, la copruaya Coca-Cola, penal a favor de Nacional. Saltó Tabó, lo agarró en el aire, se lo llevó puesto, no dudó ni un segundo, ni un segundo Fedorzuk y tenía razón en marcar la pena máxima, Nacional, apenas comenzado el segundo tiempo, apenas en tres minutos, puede desequilibrar el clásico que venía muy cerrado. Está tremendamente maltrecho, Tabó, tiro penal que va a tomar Nacional, ustedes podrán imaginar cómo está la hinchada tricolor, presagiando el gol de apertura, Grusiaga se muestra firme, está hablando la pasada con el ejecutante Polenta, Maxi Oliveira, tomó la pelota el capitán Polenta, lo vino a conversar Novi, eh. A Polenta también lo vino a conversar, el futbolista Marcel Novi, hay estímulo para Grusiaga de Naita Hernández, colocó la pelota Polenta, Polenta, el capitán va a tomar la pena máxima, los dos son buenos, Grusiaga y Polenta, dos botijas que no han llegado al techo futbolero, ni mucho menos, vamos a ver, electrizante mano a mano, acción rápida, pero imprudente del futbolista Aguirre, cayó Tabó, cobró bien, el juez el penal, ahí va Polenta, corre de izquierda, gol, el de Nacional, ay, qué zurdazo bárbaro, impresionante, cuánta jerarquía tiene este muchacho, por algo al dos por tres lo convoca el maestro Tabaro, por algo, no se tiró tan mal Grusiaga por otra parte, cacheteó de zurda, con firmeza, con jerarquía, jerarquía emocional, jerarquía técnica, abrió el score nacional, levanta los brazos, el botija Polenta, está delirando, llegando al paroxismo, la tribuna colomba del estadio centenario, levanta su brazo, cierra su puño, agita el brazo hacia las colombas, el capitán Polenta, pasó a ganar nacionales, Soy el capitán y no puedo fallar, no puedo flaquear, no puedo errar, esa pareció ser la convicción de un Polenta que miró el palo derecho de Grusiaga, y con total determinación, cacheteó fuerte al rincón para un largo arquero, que no pudo llegar cuando no se delineaban las acciones del segundo tiempo, cuando había sido bajo el nivel de la primera parte, Nacional le pone la obligación a Peñarol de salir en busca del partido. ¡Ponele color! ¡Con pinturas perlos! ¡Ponele color! ¡Con y la doce! ¡Para crecer! Se manda allá el querido hospital de Clínica Levanta a Plotanovi, ¡viene! ¡Ooooh! ¡El de Peñarol! ¡Empató Matías Aguirre Gray! ¡No le debe nada a nadie! ¡Primer pelota que levantitó a Hernán Novi! ¡Y en el córner! ¡Se quedaron por primera vez los zagueros Polenta y Victorino! ¡Entró como una flecha cuando hay problema de Polenta con Maxi Oliveira! ¡Decretándose el tanto del empate por parte de Matías Aguirre! ¡La verdad que Aguirre es un jugador iluminado para los clásicos! ¡Tuvo una acción imprudente, rápida fue! ¡Pero de penal! ¡Penal bien cobrado! ¡Y abre cabeza, empata el partido! ¡Faltan 29 minutos! ¡Están 1 a 1! ¡Empató Aguirre Gray! ¡Un elegido para los clásicos! ¡Empató Aguirre Gray! ¡Pero qué ejecución de Novik! ¡Un córner perfecto al lugar exacto en el momento! ¡Realmente justo! ¡Saltó, se elevó con el timing perfecto en el primer palo! ¡Aguirre Gray para poner el empate cuando se le había puesto en repecho el partido a Peñarol! ¡Cuando mandaba el cambio Munúa para refrescar el ataque! ¡Cuando estaba pensando en levantar mucho más todavía la ofensiva tricolor! ¡Llegó en el momento justo! ¡La gran pegada de Novik! ¡Y el anticipo ofensivo de Aguirre Gray para un empate que le cae como anillo al dedo cuando se le complicaba la tarde a Peñarol! ¡Ponele color con pinturas perlos! ¡Avión nacional! ¡La pelota para Vitorino! ¡Están empatando 1 a 1! ¡La pelota para Fuchile! ¡Levanta tiro violento! ¡Fuchile va despejando! ¡Le esforzado Blante Novi! ¡Baja porras! ¡Porras a Sebastián! ¡Sebastián Fernández! ¡Cachetera! ¡Pelota para Espino! ¡Salió embalado Espino! ¡Marca Aguirre Gray! ¡Tonificado por su tanto del empate! ¡Coloca la pelota para Hernán Novi! ¡Atropella quien levantó la pelota en córner! ¡Pierde Novi! ¡No hay foul! ¡Le vuelve Romero! ¡Deriva la pelota abierta! ¡Va! ¡Es una tromba! ¡Tabó! ¡Tabó! ¡Tira! ¡Rebota la pelota! ¡Toma altura! ¡Se va escapando! ¡Paula tiramente al córner! ¡Se está picando al partido córner! ¡Que va a tomar tabó para Nacional! ¡Ese Ecuador está demorando una vida! ¡Otorino más de 100 años! ¡Una vida! ¡Importaba las mejores bombas para Agua, Agroindustria, Sin hogares y de los Airbis! ¡Desde 1981! ¡Ele agua a las mejores manos! ¡Cintro Service! ¡San Martín 28-66! ¡Hablando mucho el árbitro a Fersu dentro del área de Peñarol! ¡Córner que dranglos formados por las tribunas olímpicas! ¡Yanfran! ¡Va a tomar tabó! ¡Vendrá la rosca! ¡Pide Victorino que ha estado impecable en varias acciones aéreas! ¡Y en el centro carga Victorino! ¡Golpe de puño el portero! ¡Ay que le erraba cuando hay penal de Valverde! ¡Le erraba la pelota! ¡No! ¡Penal de Valverde a Barcia! ¡Penal! ¡Penal a favor de Nacional! ¡Lo cobró inmediatamente el juez del partido! ¡Yo decía que Barcia le erraba la pelota! ¡Pero le erraba la pelota porque aparentemente Valverde lo tocó! ¡Lo desarticuló! ¡Otro penal! ¡Otro penal a favor de Nacional! ¡Están empatando 1 a 1! ¡20 minutos Pablo Carrián para todo el país! ¡Yo lo vi a Barcia errarle a la pelota! ¡Cuando hay amarilla para guiar ahora por protestar! ¡Yo lo vi a Barcia errarle a la pelota! Y si tengo que decir me equivoqué, lo tocaron, diré me equivoqué, lo tocaron. Pero la realidad es que me quedé con toda la sensación que el hombre de Nacional le erraba solito a la pelota. ¡Habrá que verlo! Productos envasados, cosechas, veradas, sema fácil y rica, sus comidas y puertas regional sur. ¡25-06-11-49! Hubo un toque entre roce y toque en la piana izquierda abajo del futbolista nacional. El juez bien ubicado determinó la pena. Tiro penal que va a tomar Polenta. A ver si repite Polenta o Buruciaga. Hace llegar al Paroxima su hinchada. Minuto electricizante transcurre en 20 minutos 50 segundos. Penal que va a discutir largo rato Peñarol. Repito, fue tocado Barcia, entendió Fedorchú. Penal de Valverde. Reclamó a guiar. Hubo tarjeta, María, para guiar. Está en 1-1. Hace poco empató Aguirre. Va Polenta de izquierda. ¡Gol! ¡Ley de Nacional! ¡Potente, furioso, megatónico! ¡Como decía Jehová el Pinto! ¡Otra vez de zurda! ¡Otra vez potente! ¡Otra vez Polenta junto al vertical derecho! ¡Volaba bien Guruciaga! ¡Pasó a ganar Nacional 2-1! ¡Le quedan 24 minutos al partido! ¡Colgalo! ¡Polenta! ¡Colgalo! ¡Capitán y pico! ¡Seguridad y pico! ¡Lo tiró igual! ¡Igual, igual, igual! Al mismo lugar, en la misma dirección, con la misma potencia. Con el arquero jugado al mismo sector. Y otra vez convirtió a Diego Polenta el capitán. ¡Capitán y pico! ¡Con toda la seguridad! Jorlán asegura el pase a la derecha. Y en el centro va Novi. ¡Cabeció! ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Hernán Novi! ¡Con Marcel! ¡El esforzado Marcel Novi! ¡Marcel Novi! Yo creo que hasta con la nuca la llevó. ¡Empató Peñarol! ¡Empató Peñarol! ¡El esforzado Marcel Novi! ¡Y cabecilla pega en el palo y entra! ¡Van las hinchadas una sobre otra! ¡Tremendo! ¡Como una caldera y diablo! ¡Empató el partido! ¡Sobre los cuatro de descuento! ¡El club Peñarol! ¡Entrando Marcel Novi! ¡Marcel Novi cabeció la pelota! ¡Pega en el palo y entró! ¡Empató Peñarol! ¡2 a 2! ¡Peñarol! ¡Aguanta la diferencia! ¡Peñarol! ¡Aguanta los dos puntos frente nacional! ¡Peñarol! ¡Espera el partido en San José! ¡Peñarol! ¡En la hora! ¡En el último suspiro! ¡Con gol del esforzado Novi! ¡Anti una saga! ¡Que falla por segunda vez tan solo el partido! ¡Recreta el empate! ¡Terminó el partido! ¡Empató Peñarol! ¡Empató Peñarol! ¡En el último aliento! ¡En el último segundo! ¡De los 49! ¡Determinado por Fedor Su! ¡Se abraza Olivera con Gorusiaga! ¡Un empate! ¡Con sabor a victoria en Peñarol! ¡Un empate! ¡Con sabor a derrota en Nacional! ¡Las cosas del fútbol! ¡No se veía el empate! ¡Y mucho menos! ¡Que me disculpen! ¡Mucho menos! ¡De Marcel Novi! ¡Pero empata Peñarol! ¡Lo empata Marcel Novi! ¡Y hay medio país! ¡Que sigue ilusionado con la Copa! ¡El partido estaba mucho más para que Nacional aumentara la diferencia! ¡Y no supo cómo hacerlo! ¡Que para que Peñarol lo empatara! ¡Pero la diferencia era un gol! ¡Peñarol echó el resto con 10! ¡Y terminó cosechando mucho más que un empate en el último suspiro! ¡Pero está cosechando mantener la diferencia! ¡Mantener los tres puntos en la tabla anual! ¡Mantenerlo atrás a Nacional en el clausura! ¡Un gol! ¡Que es mucho más que un gol! ¡Un empate! ¡Que es mucho más que un empate! ¡En el último suspiro! ¡Peñarol! ¡A lo Peñarol! ¡Empardó el clásico! ¡Y mantiene las ventajas! ¡Por L color! ¡Con pintura Perló! ¡Por ir a 12! ¡Para crecer!